Estoy muy contenta y muy agradecida en este día de recibir esta máquina que va a ser de mucha utilidad en mi emprendimiento ya que nosotros trabajamos en confección mi emprendimiento se llama GR Confecciones 19 y pues de gran bendición, de gran bendición comenzamos en un tiempo de pandemia y bueno, todo lo que ha ido evolucionando todo lo que ha venido haciendo y este apoyo de verdad para nosotros es muy, muy importante Aquí estoy contento porque estoy recibiendo una silla de peluquería para seguir emprendiendo en este oficio, en esta industria gracias a nuestro alcalde de Bolívar a Noche Vista, Luis Gona Reyes le doy gracias a ellos y así seguir fortaleciendo también capacitando en FUNDE como facilitador de barbería y peluquería así estamos, para nuevos emprendedores, para nuestro país